Hola, me gusta ponernos ahí para ver la calle, me gustaría salir y volar, me gustaría salir a dar una vuelta, pero volvería y mira que yo os dejo, os dejo un día entero si queréis os abro por la mañana, guay, si volvéis por la noche, pero volver, si yo os abro de verdad, pero tenéis que prometerme que vais a volver, si yo sé que os gusta esta casa, el alpiste es de la tienda buena, os mantengo las jaulas limpias, os dejo volar, tenéis lechuga que compró ayer vacío, pero, creo que sois felices, a mí me hace muy feliz que estéis en esta casa, de verdad que hubiera preferido vivir en una casa mucho más grande, con más espacio entre barrotes y barrotes, también yo para poderme escapar, pero bien sabe Dios que se me parte el alma cada vez que te verso un misterio, y en la inmediato de mi soledad hay un romance perpetuo que vive una eternidad, un romance, sí, como el romancero, es un verso infinito, encadenado frase a frase, hilado palabra a palabra, puntada, puntada, letra a letra, se va encadenando el elixir del pálpito de mi corazón, y bien sabe Dios que es cierto lo que digo, que me enamoro del éxtasis de tus sentidos, que eso estoy eternamente agradecido, de verdad, porque ya he venido a esta casa, no sé cómo ocurrió, no sé exactamente por qué habéis tenido que ser vosotros, lo digo muchas veces, el pequeño es un insolente, canta aunque estés a 30 centímetros de él, no deja de cantar, imagino que al haber nacido en esta casa y haber escuchado sola y exclusivamente el canto del padre tiene muy poco a referenciar de lo que es el canto de un canario, pero qué es lo que ocurre, que aquí han oído música, poesía, celosía, algarabía, aquí han oído texto convexo y el padre, vuelvo a decir, nació en la tienda, rodeado de cientos de canarios, sobra decir, que la razón por la que un canario es tímido es para evitar ser presa de los cazadores, cuando vas allí en Brasil o en Canarias andando por el monte y los oyes es muy difícil verlos, porque se tapan los unos a los otros, como hacen los grillos, pero este como ha nacido en esta casa, se ha cansado de escucharme, y se piensa que es mi canto, que le escucho, que le contesto, que le digo, que le hablo, que le amo, que le digo, corazón, se libre corazón, vamos a llevárnoslas todas por delante, vamos a revertir el curso de los acontecimientos y remontar el río de lo insalubre para ponernos allí delante de esa primera dosis, y decir, ya no la quiero, ya yo no quiero probar de eso, y una y mil veces decir no, como una vez que digamos sí, estaremos perdidos, no habrá ya vuelta atrás, en esta senda del desconcierto, que qué más hubiese querido yo, que haberos regalado la mejor de mis sonrisas, y haber hecho de esta divisa, una forma con la que congeniar, con mis semejantes, con mis semejantes. Os lo avisé, os lo avisé, una y otra vez, no vayáis por ese camino, no vayáis por ahí, dudasteis, de si yo podía hacerlo o no podía hacerlo, y os diré que nadie de este mundo ha amado tanto como yo he amado, a todas y a todos y a todas las cosas, sea lo que sea el resto, enamorado de esta realidad. ¿De qué te sirve ver el meandro del río, si no ves al río del tránsito plácido, que tiene lugar en su cauce, porque nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río? El río fluye y pasa liviano, bravo, lento como una manada de elefantes, pero pasa, ya has oído el dicho, agua movida no mueve molinos, y qué más me importa, si es que esta canción no me la quiero poner, y aquí he venido a rapear, bueno, acabo de grabar un directo, un directo no, otro vídeo, donde estaba pasando esto, estaba encantando, es por la mañana, pero en el vídeo de antes no se me veía a mí, ahora sí naturalmente, hoy es mi primer día que empiezo a tomar cerveza sin alcohol, tiene una serie de aditivos, para que tenga un efecto, no vamos a decir sedante, pero sí vamos a decir saciante, a ver cómo lo explico, cuando sacaron en los herbolarios, un cigarrillo con el aspecto de un cigarrillo convencional, pero relleno de hierbas, pues hay unas madreselvas, y no sé qué otras flores se le pueden, malvavisco, no sé qué flores se le pueden poner, que tienen un sabor no muy desagradable, porque si no sale a hierba, pero esos cigarros del herbolario tenían ginseng, entonces como la nicotina es excitante, además de que tú hagas una cosa que sea sustitutivo del tabaco, pues la sin alcohol yo creo que tiene algo, pues voy a ver si me arranco un poco y me encantó algo, porque mis canarios están muy felices, yo creo que los animales son seres muy sensibles, y ellos han detectado que desde hoy el mundo es de otra forma, hoy corona mi cuello este alzacuellos, que ha hecho una amiga mía con mucho primor y amor, a la que la estoy infinitamente agradecido, porque mira que estoy en mangas de camisas, pero como tengo el cuello calentito, y me protege mi garganta, esa garganta que tanto le queda por decir, por cantar y por hacer, que qué más hubiera querido yo que haberlo hecho así, no pudo ser. Si mira tú lo querías, en eso consistía, si mira tú lo querías, en eso consistía, había una infinita y vasta red de probabilidades, en la que todo podía pasar, y ahí se plantó él con este ritmo sin par, quería ver a la luna nacer en cada atardecer, más allá de lo que viese en sus ojos para poder ver, y él le dijo a las rosas del viento, mira yo que os quiero más por el tiempo, que habéis permanecido en esta tierra, en cada brújula sincera, marcando el norte de los acontecimientos, la tendencia de donde iremos, en que nos convertiremos, cuanta gente ha de morir, por la paz mundial, joder que no quiero que mora ni uno más, que la gente se le perdone, que perdonando lo reinsertamos, que son almas divinas, que tendrán que volver algún día, que están en su proceso, que son malos de cojones, pero que los ha hecho mal el dinero, que esos seres eran puros, que todos nacimos seres nuevos, que un bebé no tiene nada de maldad, joder cuando lo vais a entender, que habría que entender que la persona, sí que la persona, pero que todos nos vamos haciendo, con arreglo a lo que vamos percibiendo, cada palabra que oímos, cada imagen que miramos, cada vídeo que sentimos, cada película que observamos, tendríamos que habernos planteado antes, si esto tenía algún sentido, si de una forma o de otra, yo era tu cometido, más del azar en siniestro, quisiera yo estar en lo correcto, pero mira que te digo, niña nueva, que todo esto me parece muy perverso, tendría que haberme lo pensado dos veces, antes de comprarle el camello el otro día, que mira que dije que otra vez no lo hacía, que no iba a dejar de todas, todo así que ya no iba a volver, y siempre ese puto círculo vicioso, en el que estoy metido, en el que no hay manera de salirse de él, sin ser consentido, en una ristra de acontecimientos, estratégicamente organizados, para elevar a cada ser humano, hasta la perfección, quisiera haber yo sabido, donde estaba la puerta de salida, el botón de emergencia, que mira que veo, palpitando una luz roja en mi cámara, que me dice que esto está grabando, más me hubiese valido a mí, haberme consentido, en el curso de los acontecimientos, con mi talento, y haberme hecho ayer el rey de la humanidad, ponerme a cantar y a recitar delante de todos, y decirles, y ahora que pasa, me dais igual, a ver si os habéis creído, que yo he venido a este mundo, para ocuparme de vosotros, cada uno tenéis un pedacito de tierra, que el hablar yo lo abro, el mío como puedo, que casi no puedo ni hablar, ya me traba la lengua, con la rima fuera así, mis canarios están cantando, pero de una forma o de otra, yo seguía recitando, tendríamos que haberlo pensado, antes de empezar este directo, mira o les pisabas a ellos hoy, o ustedes pisaban a ti, pero ya han tenido su momento, ahí los habéis visto en la ventana, todo el día, como pájaros tuertos, mirando con el ojo derecho, mirando con el ojo izquierdo, pero sin poder sacar la cabeza, y ver toda la tierra convexa, tendríamos que haber pensado, que la tierra de la cabeza de los pájaros, siempre es tierra bola, porque ellos tienen un ojo a cada lado, como mi cámara bola, entonces siempre ven a la tierra como una esfera, joder eso es una tontería, es una cuestión de óptica, la luz se tuerce, la luz se deforma, algo tendríamos que haber aprendido de esta forma, pero de una forma o de otra, también tienen tierras planas, decoradas con sus artefactos, en los que todo parece pasar según lo previsto, y llega uno en su gasto y le dice, para aquí rompo el pacto, y no me quería haber metido en este lío, pero me metí hasta el paso, mira tú que ahora fracaso, y en este mundo de incertidumbre, intento elevarme hacia la cumbre, paso a paso, escalón tras escalón, bailando puntadas de mi corazón, con mi verso intrínseco, vulgar y sin razón, quisiera yo haber permitido, a todos haberos consentido, que de algo hubiera valido, este tremendo vid que me acabo de marcar, con la cerveza sin alcohol, con la cerveza sin alcohol, gr�� y sin alcohol, Claro, es que solo le queda a uno callarse, guardar silencio. Pero eso llevo haciendo desde hace cuatro horas, que me he levantado, aquí sentado, con el pijama puesto, me he puesto el chaleco, me he puesto esto que me regaló la vacío, que lo ha hecho ella, y ahora me he puesto a grabar. Pero ellos no paran y paran de cantar, mis canarios que son míos, y que ellos saben que son míos, y que yo soy suyo, no dejan de cantar. Mi vida no va bien, mi vida no va mal, mi vida me da igual, mis canarios no dejan de cantar. Mira que estamos en la algarabía siniestra, que te vengo a ti a contar. Hubiese preferido que esto no hubiese salido así, pero mira tú que de una forma o de otra tuvo que sucumbir ante el elixir de la humanidad, el placer mundano por el que otros debieron de dejar de tomar. Él no lo hizo, no, nunca lo hizo nunca, jamás nunca dejó de tomar. Él se metió en la grifa, se metió en la ganja, se metió en las demás cosas de tanto tomar, pero lo dejó todo, solo con el porro se quedó un porrito de marihuana al acostarse, otro al levantarse, como lo pudo conseguir. Era una imaginación que todos teníais que inviscuir, de qué manera el curso de los acontecimientos os hacía atentos para programarlo y hacerlo cada día, y hacer un directo por la mañana y otro por la noche. Y mira tú que no tengo reproche ni coche, se me va todo al derroche. Quisiera haber permitido en esta humanidad que algo podría malo haber pasado, pero de una forma o de otra todo era un juego para mí visto y decorado. Habría pensado que de una manera o de otra tenía que parar de alguna vez de rapear, pero me sentía el correcto, es lo cierto, y por eso no lo pude dejar. Tampoco dejé el canuto, no lo pude dejar. Vaya puta mierda de juego en el que empiezas a jugar y no tienes la opción de dejar. Toda la gente fuma, toda la gente bebe, toda la gente se pone, divierte. No lo pude dejar, solamente que no me hundí más. Pero no lo pude dejar, solamente que no me hundí más. Quise decirle al viento, por favor, en mi soledad no lo pude dejar. Solamente al tiempo de mi soledad. Cuánto tiempo ha de pasar, no lo pude dejar. Me quedé con la marihuana y no lo pude dejar. Y esta base rara se acaba de terminar. Vaya mierda de base. Vamos a buscar una base guapa. Raúl, mira amigo hermano, tenías que haberlo pensado antes de haberte soltado todo en aquella mano. Mira esa apuesta te llevó de aquella fiesta de Algarabía hasta otro a su puesta. Altercado de la siesta en la que te quedaste dormido. Lucecita de mi noche que se quedó encendido. Ese candil prendido de mi cuesta. De versar con los versos y darme cuenta de que acabo de salir de un bit descomunal. En el que me había encendido en un ritmo sin parar. Y ahora me cuentan mis diosas por miles. ¿Para qué coño vine a esta realidad? Ella me quiere en contento, sustento, con talento, con diestro y siniestro. Palabras Algarabía, noche y día. De una forma o de otra le quería decir al resto que no es el consenso de donde pienso. Habría que haberse pensado antes si esto merecía la pena. Aprenderte todo lo de la condena. En aquel lugar en el que todo podía pasar empecé a doblar cucharas con mi mente y girar la realidad. Y la gente iba trans y antes por la calle divagando. Y no se daba en cuenta de que yo era un viajero del tiempo que estaba viviendo en otro convento. Y tenía una fibra óptica conectada a vuestra realidad que plasmaba la realidad desde el 2018. Antes de empezar, punto de inflexión de la realidad, lugar en el cual terminan todos los ríos de la humanidad. Quisiera haber pensado que esto tenía algo de sentido. Antes de empezar a recitar, mira tú que no me lo pienso, que me tiro a la piscina y que me da todo igual. Tiro la ceniza al suelo porque no me he dado cuenta. Ya es un gesto de estar en esta casa llena de mierda. Pero mira tú que está todo limpito y recogidito. Que vino a visitar otro día. Neuros innecesaria, vacío. Y alguien más, un corazón tremendo que trajeron. De la inmensidad, una comida rica. Siempre invitando a la gente. Joder, nunca me dejan pagar. Encima que vienen de invitados y no estoy yo decorado. Pero lo pasamos genial aquí en la casa, vibrando sinfonías universales, entonándonos con las catedrales. Teníamos que haber pensado todo esto un poquito antes, Raúl. Que te has puesto con la cámara saliendo del baúl. El isil de los acontecimientos, lugar en el que no miento. Profecía de la humanidad, tú llegar y nadie más. En ese lugar en el que el tiempo se dobla como una cuchara a la que desdoblas. O sea, tendríamos que haberlo pensado antes, Raúl, este vídeo se va a llamar así. Tendríamos que haberlo pensado antes, antes de irte a vivir solo, antes de dejar a aquella chica, antes de dejar a la otra y a la perica. O sea, en calles a mis canarios. Qué base más chunga, qué canción más chunga. Estoy desvariando. No es un directo, pero es que... Aunque no es mucho, mucho la diferencia, pero yo sí noto diferencia del audio y del vídeo, ¿no? Y luego aparte, bueno, tendría que trabajar con OBS, pero no lo he hecho aún. Entonces estoy aquí improvisando, recitando, porque... Me levanto por la mañana y está ese sonido constantemente, ¿no? Hay como un ritmito, ¿no? Entonces voy recogiendo las cosas en el baño, no sé qué, lo que estoy haciendo, y está como el sonido todo el rato. Con cada cosa que veo, eligo una frase, encadeno una palabra. No termina de ser en la generación mental, pero de un modo u otro. Doy gracias de que puedo discernir entre... la locura y lo que no es la locura. Y al mismo tiempo, como buen loco que soy, sé que las dos cosas están pasando a la vez. Y me tengo que conformar con que haya un momento más para que otra ficha encaje. Pero es una locura que dura toda la vida. Toda la vida encajando piezas del puzzle de tu rompecabezas. Entonces, yo lo digo muchas veces. Tira del freno de mano, bájate, ya hemos llegado. Vamos a ver lo que sale. Perdón. Tira del freno de mano, bájate, ya hemos llegado. Tira del freno de mano, bájate, ya hemos llegado. Habría que haberse lo planteado antes. Tú date cuenta, muchacho. Estás en una realidad en la que nunca dejas de llegar. De una forma o de otra en algún momento tienes que parar y frenar. Tira del freno, bájate, hermano. Hemos llegado, la vida aquí se ha terminado. Joder, mira a tu alrededor. Y si estás contento con lo que tienes y quieres más, ¿cuándo puedes parar? Tira del freno de mano, hermano, ya hemos llegado. Bájate, hermano. Tira del freno, ya hemos llegado. Joder, qué puta base que rimó para llegar y ganar. Había un lugar en el que yo estaba. Hoy era 20 de diciembre de 2017. El percal se veía y cómo se estudiaba. Línea de acontecimientos, extraviótica en mis siniestros. Tira del freno, hermano, ya hemos llegado. Tendríamos que habernos dado de esto antes cuenta. De que aquí empezaba la fiesta. Algoritmo de las probabilidades. El tercentato que usa todas sus maldades para dirigir en el punto de la humanidad. Tira del freno, ya hemos llegado, hermano. Joder, no puedo, no puedo, no puedo. Algunas... Cereza sin alcohol. Es que el alcohol... Lo que menos me gusta es lo mucho que me gusta. Ah, si me pasa igual con la marihuana, ¿no? Y es mi primera batalla de toda mi realidad, de mi vida, de mi existencia. Eso y un desamor. Ya he hablado de esa chica alguna vez y... Y un desamor y... Y no poder controlarlo, ¿no? Pero ahora los pájaros están cantando y la realidad es otra. Podríamos decir que se acaba de cerrar un ciclo y que estás en el comienzo de tu infancia. Sin llegar a la pubertad todavía. Tu cuerpo se ha regenerado por completo y la galaxia ha dado una vuelta. Le rosca más a su sensatez. Y ahora te preguntas tú, niño fiel, ¿para qué vale todo esto? Ya que de una forma o de otra yo te lo advertí. Raúl, si sales en chanclas en los vídeos, vacío se va a tener que ver obligada a regalarte unas zapatillas de estar por casa. Y aquí está la prueba. Que no me la invento, que está como nueva. La otra la tengo puesta. Que me vienen como anillo al dedo. Porque estaba pasando un frío en esta casa. Y que es una cosa barata. Pero que para mí es mucho. Porque al otro le doy mucho valor. Y no me las he comprado y las podía haber comprado. Y soy educado. Y lo he logrado, lo he conseguido. Soy el más admirado. Para algo tenía que haber servido que tú fueses el amigo mío. Para algo tenía que haber servido que tú fueses el amigo mío. Red de conciencia universal emparajando a cada ser con su realidad. Inmundicia de la pericia con la que encajan los verbos. ¿Quién quisieras tú ser tu siervo? En aquella inmediatez en la que pude empezar a navegar por la paz mundial. Soy de mis acontecimientos, visitito y de mi impedimento. En aquel lugar en el que te siento. Algarabía de mi desnudez, ingenio de mi desfachatez. Inmundicia en mi pericia. Quisiera yo verte mil versos dedicado. Haberme a tu lado acostado. Haberte acariciado la espalda y luego haberte abrazado. Pero en aquel mar de incertidumbre me quedé helado. Y no supe qué hacer, mi amor. Y no supe qué hacer. Luego todo vino muy deseguido. Las cosas iban pasando y yo era el consentido. Y no supe qué hacer, y no supe qué hacer. Tendríamos que habernoslo pensado antes, Raúl, de haber empezado a grabar este vídeo. Que para ti es un directo, pero que se va a acabar al final del cabo. Que está guardándole la memoria del móvil. Alguna vez lo tendrás que terminar, que tiene mucha calidad. Pero yo no lo supe hacer, mi niña no lo supe hacer. Hubiese preferido haber descargado menos canciones del Spotify. Para que ahora hubiera más sitio en el móvil. Porque se me va a acabar el directo. Y esto es un imprevisto. Porque ni siquiera es un directo. Es convexo, es indiferido. En aquel lugar en el que las hadas se posan en los árboles. Y les dicen a los demás que son como dos soles en el viento. Quisiera llevarte sentido en donde miento. En aquella desfachate de la humanidad. Donde yo no supe qué hacer, mi amor. Yo no supe qué hacer. Quisiera haber pensado en donde siento. Que para algo es aquello en lo que miento. Aquel lugar de lo inmediate de la realidad. En la que todo podía pasar. Quisiera haber presentido. Que más aquella de donde hubiese querido. De tan lejos de lo prometido. Y volví una vuelta de rosca más a la galaxia. Y les dije a todos que aquí estaba mi praxia. Ni he educado a caminar. Ni tránsito indiferente sin mirar a los demás. Que no sé lo que me pasa. Que ya casi todo me da igual. La familia no me ha hablado. Es amigo de verdad. Alguno que está por ahí perdido y alguno más. Poca gente en mi tránsito. Chico solitario. Es una bestia. Es un genio. Mira que tengo un poco de las dos cosas. Un poco de bestia y un poco de genio. Si tengo un mal genio. Un mal genio. Pero con los illuminatis, oscuratis, satanistas. Deliciosos, sacrificionistas. Quisiera yo pensar que me salen todas las palabras. Pero algunas se me atracan. Joder, no voy a ser. No voy a ser perfecto. Pero en mi rima disonante hay algo de consonancia. Aquel lugar en el que se establece mi permanencia. Joder. 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 Mañana de recitales, mira nos levantamos con el café, nos comimos un poco de la treza que sobró de antes de ayer. El cerbollo dulce donde los haya, me hubiese gustado ser tú o la callar, ya que el día ha servido con sentido en el que todo podía pasar, Raúl, pero a ver cómo lo hacemos, tío, piénsatelo antes de tirarte al ruedo, que te pones aquí a cantar e improvisar y no sabes ni qué coño vas a soltar, si empecé con la diapositiva, negativo, color, compré una cámara de 6x6 y tuve todo un poquito de ambición, me gustaban mis equipos, pero todo era mucho más sencillo. Te pones el móvil a grabar, digitalizas una mosca en un pispal, haces un documento, lo que quieras y más, hay además programillas que te modifican la imagen, pero yo soy un poco más de los clásicos, de los que no les gusta el retoque ni el percance. En aquel lugar de la humanidad en el que todo podía pasar, Raúl plantó encima de la mesa un pino y todos en Navidad lo empezaron a oler, sí, a todos vosotros. Todos vosotros, oluminatis, satanistas, oscuratis, ricachones, de al ordenazo de kilos y de millones, no de unos pobres, pobretones, el ojo de la pirámide a vosotros me dirijo. Mira mi pijo, dale la vuelta, que ves ahí, ves un culo, sí, un culo sucio y peludo, imagínatelo en tu mesa de Navidad al lado del pavo, para ti te lo voy a dedicar. El próximo pino que plante, pensando en ti, lo voy a dedicar a mi taza del váter, pero en tu mesa de Navidad se va a plantar, que qué, que no puedo hacerlo. Que mira que solo tengo que pensarlo un poquito y que me salga una base, una base diferente a esta frase, en la que los demás naturalmente borrar esa imagen de vuestro pensar. No tenéis que mirar allí, solo era para los iluminatis, oscuratis, satanistas del Vaticano, que se la meten por el ano. Mala gente, divergente de la sensatez de mis acontecimientos, en qué lugar vinieron a nacer en el mismo mundo que yo, que tengo un poquito más de ambición y que me va la verga al sentir lo que me juerga, toda la juerga, diestro y siniestro aquí de anverso del reverso, mis últimos porros, yo ayer dejé de tomar cerveza, mira que esta vida vieja se aleja, que más hubiese querido que mirarte perpleja y dibujarte en el cielo de los acontecimientos. El sustrato de donde siento, ye ye. Si tenía que ser así, pues déjalo que fuese así, Raúl lo hizo como pudo, el chaval nos entretuvo, puso a cada uno en su lugar. El acierto falsedad, su último vídeo dice, siempre y siempre lo piensa seguro, no se sabe, si está duro, el caminar si puede ir seguro, si todo va a salir bien, que quién sabrá, la humanidad termina a predecir un cambio global. La gente se une, se ama, se quiere, se lo da. Tendríamos que habernos planteado esto antes, Raúl, antes de haber empezado a ver grabado, ahora cuando lo tenga, ahora grabado de manera inmediata, lo vas a querer ver y luego lo vas a querer rever. Y te vas a querer sumergir en el canto del ciclo cósmico de los acontecimientos, en aquel lugar en donde pienso. Tendríamos que haberlo pensado antes, Raúl, antes del desastre, que me da llovía nueva, que te quiero sincera, en aquel lugar en el que me quedé a dormir, cerca de tu transitar. Ovió mi infinito y vasto mal de las probabilidades, en el que todo podía suceder. Mira tú, mi dama, mi cielo, mira donde vengo a converger, la soledad de mi permanencia, el lugar en donde vienen todas las ciencias. Sabor de mi incertidumbre, elevarme hasta la cumbre, ahora me paso al vapeo, a ver si este es mi último porro y del gusto me tiro un peo. Quisiera de haber sabido mi iluminada, si de algo eras tú mi hada, aquella florecita campanilla, que soy tu Peter Pan, mi señor de mis anhelos, quiero ser el pecado en duelo, en aquel lugar en el que tuvo que terminar nuestra realidad. Más me hubiese valido haberme sido el consentido, quisiera haber presentido más allá del viento todo lo que he pervierto, en la humanidad, en la que me hubiese gustado ser un ser consolidado, de todos el mejor soldado, en la inmediate de mi relato dibujado. Un sol de cuaderno que se viene a permanecer, en la vida nueva que te vino a concernir, a esta humanidad de esta falsedad, quisiera haber pretendido, mil veces ya todos haber sido condenado a tu muerte y a tú. Es una locura, aquí fumando, vapeando, metiendo, pero qué canciones te estás cantando. Maldito inacto, tú no eres músico, ni eres poeta, ni eres nada, pero ¿quién te ha venido a dar vela en este entierro? No sabes lo que es el arte, no has conocido nada de lo que ha pasado en este mundo relacionado con el arte, y nos vienes aquí a todos a mostrar esta catarsis existencial, este lugar en el que vomitas toda tu realidad. Pero ¿tien qué has creído que eres, muchacho? ¿A cuánto de qué viene que te propongas ahora hacer todo esto? ¿Qué sentido tiene, joder? Porque alguien lo tenía que hacer, si no era yo, mira quién lo iba a hacer. Ibas a ser tú o el otro o el de más allá, personas como Bob Marley, como John Lennon, como otros que Hugo Figueroa, que me di un montón más. Tendríamos que haber sabido si de esta realidad mereció la pena existir, yo solo fue un simple transitar como una pavesa que se va volando por el viento, como un copo de nieve que se te deshace en la nariz al caer de la inmediatez, de la realidad del supuesto acontecimiento en el que tendríamos que prevalecer. Algo tendría que haber servido todo esto que nos hemos divertido, si no cuento de que viene tanta risa, tanta algarabía, tanto asustento vida mía. En aquel lugar en el que me perpetué la inmensidad de tu ser, que hice la penetración perversa de la que pude volver a ver, que mira que se me traba el verso cuando me pongo a hablar de eso, no quiero hablar de esas guarerías, que además hay niños que miran. Mira, ahí vais el cartel, bebé a bordo los puso por mí, para la que la gente no haga mucho ruido cuando pasa por la puerta, no tiren petardos si no me hagan ser galleta. Quisiera haber pretendido haberme convertido en esta realidad por ti. Bueno, pues sé que a muchos os gustan los directos y eso, pero posiblemente suba más vídeos de este tipo, yo que sé, van con el otro y a lo mejor 40 minutos, y es como un directo pequeñito, si lo queréis ver, lo que veáis, muchas gracias. Y... ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que ya se ha terminado. Que ya se ha terminado. Que ya se ha terminado.